Cumbia Que aquí no sale nada Que buena guacha Basta en la chela Sigue la cumbia Y que siga la parranda Que buena guacha Basta en la chela Sigue la cumbia Y que siga la parranda Cumbia Dímelo ¿Sabe? Venezolana por aquí Y colombiana por allá Ecuatoriana que rica está Y una argentina viene pa' acá Yo te digo Brasileña por aquí Y una cubana por allá Y una chilena que rica está Y una de Itique viene pa' acá Que buena guacha Basta en la chela Sigue la cumbia Y que siga la parranda Que buena guacha Basta en la chela Sigue la cumbia Y no recuerdo nada de esa noche Y como, cuando y qué pasó La botella se vacía La botella se vaciaba Y la lucuria me llamaba La pasión Desperté y de nada Me recuerdo Américo Américo Oye, Leo Sí Desbloqueado Vamos a oír Sabor Brígido Un día